¿Qué pasa si la ministra del Tribunal de Apelaciones presentó una denuncia? Bueno, presentamos la apelación, el Tribunal de Apelaciones resolvió dar lugar a todos los fundamentos de la apelación de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud Pública, es más, hizo suyo gran parte de los argumentos nuestros sobre la legitimidad, sobre la oportunidad, sobre la legitimación, sobre el instrumento del amparo, sobre una cantidad de cosas más. Y obviamente revocó ese fallo, con lo cual, ustedes saben, es notorio, el jueves empezó de vuelta a vacunar a aquellos menores que querían vacunarse. Había una cola importante, 5.000 y pico eran los que estaban previstos en aquel momento. O sea, se suman los de primer dosis, empiezan los de segunda dosis. Yo creo que el fallo del Tribunal de Apelaciones es un fallo, obviamente, que no tiene otra instancia, pero además hay una cosa muy importante, que como nosotros denunciamos algunas irregularidades en el proceso judicial del amparo, el Tribunal de Apelaciones elevó a la Suprema Corte de Justicia para que estudie las irregularidades posibles, irregularidades en el proceso del amparo, en este caso del magistrado. Y bueno, se ve que alguna gente está muy intolerante con esto. Yo dije en el primer momento, en la justicia se puede criticar, pero se acata. Yo dije que era un disparate el fallo, pero lo acatamos. Seguramente lo que para uno es un tema de sentido común y en el marco de un Estado de Derecho, que es la justicia, se acata, pero se puede criticar, para otros no es así. La justicia sirve si le es funcional a lo que piensan. Si no es funcional a lo que piensan, muchas veces terminan o no queriendo acatarla o amenazando gente. Yo lo deploro absolutamente. Me parece que esto es intolerable en una sociedad democrática y en plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Se tiene pensado concurrir a la Rural de San José, como en años anteriores? Tengo pensado, sí. Hemos venido casi todos los años y tengo pensado dentro de las visitas que tenemos a venir a la Rural de San José. La verdad que siempre la vemos remozada y con este estímulo. Obviamente con desafíos diferentes, fundamentalmente para la lechería. Llegado, aprovecho para consultar un otro tema. El tema de seguridad. En estas últimas horas el Ministro Geber ha destacado nuevamente la baja en el abigeato. Hace algunos días atrás se daban a conocer las cifras del primer semestre. Pero lo llevo al terreno departamental. Aquí hubo un aumento de las denuncias en todos los delitos, salvo el abigeato. Exacto. ¿Qué pasa, digamos? ¿En qué momento se está? ¿Hay posibilidades efectivamente de resolver el tema? ¿De paliarlo a unos términos, si no solucionar definitivamente, que parece una cosa difícil, más o menos tolerables para la población? Para mí el tema de seguridad es el tema, junto con el empleo, el más importante de la sociedad. ¿Estamos conformes con los resultados? No, no estamos conformes. ¿Vamos por el buen camino? Yo creo que sí. Si uno ve todas las comparaciones comparado con el 2019, que es un año comparable, porque podemos decir que era un año sin pandemia y este es un año pos-pandemia. Bueno, en realidad uno ve que todos bajaron, todos los delitos bajaron. Tenemos un tema ahí en mayo puntualmente con el tema homicidios, que en junio se revirtió. Y esperemos que en el terminar del año tenemos una notoria baja en casi todo. A ver, en hurtos, en rapiñas, en homicidios, en abigiatos y en femicidios. ¿Tenemos que ir a más? Tenemos que ir a más. Ahora se van a llenar en esta rendición de cuentos una serie de vacantes para la policía. Hay otros estímulos que se van a generar para la policía. Hay una inversión importante en cárceles. Y bueno, la LUC no va a permitir, ya que se ratificó por parte de la ciudadanía, poder actuar con más contundencia, con más respaldo para la policía, que muchas veces no tenía respaldo. Tenemos claro ese tema. Es el tema que más preocupa a la gente. Hay situaciones diferentes, en algunos departamentos más, en otros menos. Pero en general viene bajando y viene bajando en forma sostenida. Y además la gente se anima a denunciar más, cosa que es bien importante. Por eso es importante que denuncien. Ahora, tengo claro que la gente, entre otras cosas, decidió cambiar al Frente Amplio por el tema de la seguridad, por el fracaso en seguridad pública. O sea, es un tema en el que este gobierno tiene la responsabilidad de no fracasar y lo tenemos bien claro que es nuestra prioridad. La última de mi parte. En el contacto de ayer del presidente con Fernando Pereira y la entrega de la propuesta de la reforma de seguridad social, ¿qué grado de avance entiende que puede haber tenido esa iniciativa de cara a su eventual aprobación? Primero el gesto, ¿no? Me parece que lo importante es hablar del gesto. El gesto del presidente yendo a la sede del Frente Amplio no es muy común. Y me parece que es lo que hay que destacar. Parte de la sociedad de la tolerancia tiene que ver con esto. De la democracia, de escuchar todas las voces. Y que el Partido Nacional, que el Partido Colorado, que el Cabildo Abierto, que el Partido de la Gente y el Partido Independiente hayan recibido por parte del presidente de la República el anteproyecto de reforma a la seguridad social. Y que después el presidente en mano se lo haya llevado a la sede del Frente Amplio. Ir del presidente de la sede del Frente Amplio es un gesto político republicano que yo lo quiero destacar. Más allá de cuál termina siendo la conclusión. Obviamente es un anteproyecto y que ahora nos vamos a dar este mes de agosto para que cada partido pueda generarle insumos para la discusión después de una comisión de expertos que trabajó mucho tiempo al frente de tubos al Dain. Es un proyecto de seguridad social necesario. Es un proyecto de seguridad social muy justo. Es un proyecto de seguridad social muy medido. Y que es absolutamente imprescindible porque el sistema está desfinanciado. No lo decimos nosotros. Lo dijo Vázquez, lo dijo Astori, lo dijo Mujica, lo dijo Sanguinetti. Lo dicen todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos. Ahora, el tema es cuando lo decís y pones esta urgencia siendo gobierno tenés que mantener lo que decís en la misma urgencia siendo oposición. Por eso yo soy optimista. Optimista que más allá de las discusiones en este nuevo proyecto donde en realidad ningún jubilado va a perder nada de su jubilación. Acá no se tocan las jubilaciones, no se bajan las jubilaciones. Es un proyecto muy gradual. En 20 años se aplica. Empieza dentro de 5. Está muy medido. Todas las cajas están incluidas. Generaliza el sistema. Es solidario. Para mí es una oportunidad enorme de generar en esto un ejemplo al mundo de una política de Estado de un tema que es de urgencia nacional. Y donde además todos reconocimos que era un tema de urgencia nacional. Lo reconocimos en la oposición, lo reconocemos en el gobierno y actuamos en consecuencia. Y los que estaban en el gobierno antes que decían que era un tema de urgencia, ahora esperemos que también actúen en consecuencia. O sea que yo soy visceralmente optimista que la oposición también se acerque a votar un proyecto. Sería la mejor señal que le estemos dando a las futuras generaciones.